Pedro Barreiros, La Voz de Galicia Buenos días, quería preguntarle ayer comentaba Eusebio que a sus futbolistas les viene bien recordar el 5-1 de la temporada pasada yo quería preguntarle cómo les viene a los futbolistas del Deportivo recordar ese resultado tan agultado Te soy sincero, no hemos hablado de eso creo que está claro que cada temporada es diferente, cada partido es diferente aunque sea un mismo rival y además para nosotros es bueno que sea así porque si todo fuera igual que el año pasado la verdad es que no nos gustaría el año que vamos a hacer así que es cierto que fue el partido en el que el Deportivo consiguió el resultado más agultado, el más contundente pero también es cierto que el equipo de la Real va a ser diferente y que nosotros somos diferentes por lo tanto es un partido nuevo y que hay que jugar También quería preguntarle por cómo están los últimos en llegar Pantilimón y Lucas si están al mismo nivel que sus compañeros Es obvio que no sobre todo Lucas Lucas es un jugador que necesita lo mismo que le pasó a Adrián necesita un tiempo sobre todo no ya de piernas sino como él dice de caja está claro que necesita ese espacio de tiempo de pretemporada que no ha tenido y que no podemos correr el riesgo de perder a Lucas en el primer partido eso sería tremendo necesitamos a Lucas para todo el año no solo para el partido de la Real Sociedad Hola Patricia Rodríguez Justa de Televisión de Galicia pero si decides meterlo en la convocatoria que por si en algún momento entra por hacer grupo Yo creo que no por hacer grupo eso nosotros hacer grupo ya queda en un segundo lugar porque estamos en competición oficial estamos en la verdad ya los puntos cuentan los partidos valen todo suma o todo resta y metemos a Lucas porque creemos que nos puede dar minutos buenos que es un jugador con gol es un jugador que tiene características que nos pueden ayudar en el partido más allá de que esté Fede de que esté Bacali de que esté Andone o que esté Adrián Y respecto a los futbolistas a Borges a Fede Valver de los que llegan Bueno obviamente no han entrenado con nosotros durante dos semanas solamente hoy hoy es el primer día que han estado pero son jugadores importantes que además vienen de competir de hacerlo bien con sus equipos vienen con buena autoestima con la moral arriba y que nos pueden ayudar Borges ha llegado más fresco que Fede lo hace el oficio la edad ha hecho ese viaje un montón de veces mientras que Fede todavía está un poquito con sueño pero pero es joven y es un jugador que tenemos que tener cerca y que nos ayude ¿qué partido quieres ver del deportivo? ¿veremos un deportivo muy diferente al que vimos en las primeras jornadas? Bueno ya sabéis que lo que uno dispone y luego pasa en el fútbol nunca se sabe hay mil factores que un entrenador no domina pero sí que es cierto que nosotros estamos trabajando sobre una idea que es una idea que se tiene que quedar en el equipo y jugar con una idea base para todo el año y creo que con el mercado ya cerrado con los futbolistas que queremos aquí pues el primer partido para poder empezar a ver esas cosas es el de mañana y creo que es una buena prueba importante para nosotros Buenos días soy Eugenio Codas de la Opinión supongo que como entrenador querías llegar tenías ansiedad por llegar a esta situación de saber quiénes son tus jugadores por fin y poder decidir ¿no? hace tiempo que querías llegar a esto Sí a ver es obvio porque la incertidumbre de si vas a perder alguno o de quiénes llegan al final pues te entretiene mientras la liga se está jugando ya os he dicho mi opinión creo que es una equivocación creo que no beneficia a nadie y ahora ya por fin el mercado se ha cerrado ya sabemos los que somos ya nos miramos todos a la cara sabemos lo que le podemos exigir a cada uno y sabemos el camino que tenemos que recorrer hemos trabajado ya juntos con ideas claras todos y no hay excusas para hacer por lo menos intentar hacerlo bien yo creo que el equipo mañana va a intentar hacer las cosas como le he dicho antes a tu compañera luego esto ya es un juego y hay cosas que tú no dominas y que no dispones de ellas pero el Depor tiene que salir a hacer las cosas bien y con una idea clara ¿cómo valoras esa ola de no voy a decir de euforia pero sí de optimismo de ilusión entre la gente por cómo se ha cerrado el mercado sobre todo por la contratación de Lucas? bueno creo que el presidente es una persona inteligente ya lo dije ha trabajado bien él tenía en la cabeza el que Lucas estuviera aquí desde el primer momento el 7 estaba reservado todo eso genera ilusión en la gente pero ahora lo que cuenta es el Deportivo de la Coruña lo que cuenta es el equipo el número 7 viene a ayudar el número 7 viene a hacernos mejores tampoco hay que basarlo todo en él tampoco hay que poner la responsabilidad en él esto es un grupo es un equipo somos al final 25 futbolistas profesionales con ficha más todos los del Fabril que están para ayudar y hacer un buen año 5 descartes por decisión técnica 4 ya no habían entrado en la anterior convocatoria en este caso se queda Cholac fuera ¿cómo justificas esa ausencia? bueno yo creo que no lo tengo que justificar la justificación es clara la federación solo me deja llevar 18 no justificar sino argumentar sí pero es que escúchame si en la lista no estuviera Fede Valverde me dirías que por qué no está Fede si no estuviera Celso Pedro el otro el otro el otro yo lo que te digo es que he tenido que elegir de centro campo para adelante los futbolistas que creemos que para este partido nos vienen mejor tenemos claro que hay cuatro medios centros puros que son Celso Fede Pedro y Guille y que luego la variante de arriba la tenemos con Baca con Fede con Adrián con Lucas y con Andone con todos esos futbolistas creemos que para este partido contra la Real Sociedad estamos cubiertos me refiero a eso que si entran otros dos futbolistas medio centros específicos con dos en el campo y dos en el banquillo me refiero a esa situación no porque mira nos pasa lo mismo con los centrales hay cuatro es muy raro muy raro salvo que haya un cambio de sistema que yo convoque cuatro centrales hay cuatro laterales es complicado salvo cosas diferentes que pongamos a los cuatro laterales en la convocatoria más allá de cuatro medios centros es difícil que haya los tres gente de tres de arriba siempre va a haber y luego están los de banda es que claro al final tienes que elegir Luis de la Cruz y Arias en el último partido ante el Levante el rival dominó el partido totalmente y desde fuera por lo menos bajo mi impresión la impresión de que Mosquera y Guillerme son demasiado parecidos para jugar juntos ¿piensas lo mismo después de este partido o si crees que pueden hacerlo correctamente? Bueno creo que lo pueden hacer bien seguro más allá de que todo el equipo estuvo desacertado no solamente la pareja de medios centros pero también es cierto que el hecho de que los otros dos medios centros no hayan estado con nosotros es hasta hoy piensa que han entrenado 24 horas antes del partido bueno creo que el sentido común te dicta hacer lo que lo que estamos haciendo pero pero mi idea siempre es manejar diferentes perfiles en los medios centros para tener diferentes alternativas dentro del campo y en el banquillo La Real llega a este partido bueno dependiendo de la jornada como líder real o virtual porque tendrá un partido menos dice algo el arranque bueno en verdad eso no significa nada lo importante es cómo es La Real más allá de si es el primero el segundo el tercero o al séptimo La Real es un equipo que juega de memoria porque son los mismos futbolistas con el mismo entrenador hace tiempo eso solo tiene cosas buenas nunca tiene cosas malas es lo que creo que todo toda entidad debe intentar aspirar a que mantener un bloque con con alguien que los guíe durante durante ciento tiempo La Real lo ha conseguido porque la ha ido bien porque los resultados han dicho que es el camino correcto y lo hace muy bien y basa todo sobre todo en los tres de dentro y Jarra, Xavi, Prieto y Zurutuza son jugadores que se conocen con una venda en los ojos y cuando les ha faltado alguno de esos tres como por ejemplo el año pasado aquí que no jugaron los tres pues La Real se resiente entonces bueno pues vamos a ver que Real nos encontramos pero juegue quien juegue tienen una alternativa de jugadores tremenda y sobre todo que juegan de memoria Los partidos de Liga y no es muy pronto para juzgar pero bueno después de escuchar al presidente del Madrid ¿te empieza a preocupar algo a ti los árbitros? digo por el partido del Madrid el partido del Levante A ver nosotros tenemos claro que no somos un club que tenga que exigir cosas a la federación somos un club que tenemos que ganarnos nosotros las cosas con nuestro esfuerzo y estoy de acuerdo contigo porque yo fui el primero que lo dije más allá de que el partido en Valencia nosotros no lo hicimos bien y no fue un buen partido para nosotros lo que sí que es cierto es que tenemos dos puntos menos porque el Levante al final lo metió gol de un penalti que no fue pero ya lo dije y no lo puse de excusa vosotros lo sabéis no lo puse de excusa empecé por delante diciendo que mi equipo no hubiera merecido ganar pero es que he visto lo que pasó tampoco mereció perder o sea tampoco merecía empatar perdón porque hay un penalti que no fue pero pero yo creo que los árbitros es un estamento en el fútbol que debemos de intentar cuidar más porque al final es muy complicada su misión y piensa que ellos tienen un equipo en el que le perjudican más que le favorecen pero pero creo que hacen un trabajo muy importante y nosotros a veces no se lo ponemos fácil hola Pepe Carlos Alberto Fernández de Agencia de Fe y Deporte antes hablabas de la idea de esta temporada la idea de fútbol que quieres inculcar no sé si nos puedes avanzar un poquito más bueno creo que hemos hablado tantas veces que estoy seguro que tú te lo sabes si quieres que me repita yo no tengo problema pero la idea de fútbol que yo tengo clara es dos jugadores arriba jugadores por banda que nos dan uno contra uno que nos dan criterio dos medios centros a ser posible de diferentes perfiles que es lo que hablaba antes con tu compañero de las esta semana seguramente lo tenemos más difícil por lo de Celso y por lo de Fede y una defensa que juegue de memoria con todo esto el sistema puede variar por condiciones del equipo rival por situaciones en el campo por cosas que tú tengas que variar y lo que sí que quiero es que en un mismo partido nosotros seamos capaces tengamos la habilidad y la capacidad de poder cambiar de un sistema a otro con solo una orden y eso es lo que lo que queremos hacer y en cuanto al portero no sé si nos vas a decir quién va a jugar mañana y cómo les ves porque bueno Titón venía como suplente no sé cómo está de confianza pues mira el sentido común la justicia y muchas cosas me dicen que tiene que jugar Titón creo estoy muy contento con el fichaje de Pantilimón creo que es un portero que nos sube el nivel también la competitividad va a ser buena ya sabéis que yo quería que que ahí también hubiéramos hecho algo más allá de que no me gusta porque ha sido Rubén hizo un gran partido contra el Levante y estaba afianzándose en el puesto pero bueno ya te he contestado creo que Pantilimón piensa que es el segundo entrenamiento que Damián ha hecho con nosotros y por lo tanto lo normal es que juegue Titón mañana gracias